El Ministerio de Educación informó hoy que contrario al descanso otorgado a los trabajadores administrativos de la cartera, quienes tendrán vacaciones a partir del miércoles santo, los estudiantes, maestros y directores de los centros educativos públicos sí gozarán de siete días de receso por la conmemoración de la Semana Santa. De tal cuenta, el último día de clases es el viernes de Dolores, 23 de marzo. Precesor Ministro de Educación, Óscar Hugo López, se retomarán las labores hasta el lunes 2 de abril, agregó el funcionario. Conforme a lo anterior, se aseguró que en la sede central y las direcciones departamentales de educación, las labores de los servidores públicos se prestarán hasta el miércoles santo. Bueno, en el Ministerio de Educación tenemos dos grupos para el trabajo. Los profesores y directores de los centros educativos que gozarán del descanso completo desde el lunes santo hasta el viernes. Por lo tanto, ellos retomarán clases hasta el día lunes siguiente a la Semana Santa. Entonces, ellos tendrán toda esa semana de descanso. Sin embargo, el personal administrativo que funciona en la sede central del Ministerio, las direcciones departamentales de educación todavía trabajaremos lunes, martes y miércoles santo. Por aparte, el Mineduc también prepara las escuelas para la celebración de la consulta popular por el diferendo territorial, peninsular y marítimo con Belice, la cual se realizará el 15 de abril. Debido a este llamado a las urnas, los centros de formación serán entregados al Tribunal Supremo Electoral para que los use como centros de votación entre el 13 y 16 de abril, con el fin de contar con las condiciones adecuadas, se realizan las coordinaciones con las entidades encargadas y proveer la infraestructura respectiva para el plebiscito. Concluyó López. Para los efectos, hemos coordinado con el Tribunal Supremo Electoral y con el Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace algunos meses y hemos puesto a disposición del Tribunal Supremo Electoral cerca de 3 mil centros educativos, 3 mil instalaciones que funcionarán como centros de votación. Transcripción. Transcripción. Transcripción.